María y José con tu papá para que nos fije el día que de llevarte al altar Cuando el papá de María supo de aquella intención le dijo hijita querida escuche esta confesión callar esto no podría espero tu comprensión a pesar de que tu madre es una santa mujer yo me he portado cobarde y siempre le he sido infiel con él no puedes casarte pues es mi hijo también música desde ese día María ya no hacía más que llorar la boda se suspendía nadie se podía explicar dos que tanto se querían no se pudieran casar con María con María hablaba su madre no me puedes engañar desde que te hablo tu padre algo quieres ocultar madre voy a lastimarte jose 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 de papá música hija mía puedes casarte ahora te digo por qué ese al que tu llamas padre hace tiempo lo engañé no lleva su misma sangre se muy feliz con jose música 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 música